Pues fue un proceso realmente totalmente atípico, atípico para mí, nada normal. Mi agente en Estados Unidos me preguntó sobre si estaban disponibles ciertas fechas precisamente para este proyecto. Le dije que sí, pero es muy curioso porque pues las preguntas vienen de fecha, tarjeta de vacunación y pues si tienes, eres residente de Estados Unidos o tienes pasaporte, en este caso como soy puertorriqueño, pues tengo la ciudadanía americana y le dije, bueno, que sí, que las fechas estábamos, que hasta ahora estábamos, hasta ese momento estábamos bien y dos días después me habla diciéndome de que, pues que era yo. ¡Wow! ¿Cómo te agarró? O sea, porque esa llamada no es así como... Pues es que me agarró un avión entrando, viniendo de Oaxaca. No, pues es muy loco porque pues básicamente le dije, oye, pues pásame las escenas, ¿no? Para el casting. Me dice, no, 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 ya está, ya está. Ya es una decisión de, pasó a decisión de producción con la casting de director y decidieron que estabas, que eras tú, era el type cast, así el tipo para, perfecto para el personaje y así fue. Y en ese momento como que, ¿qué haces? O sea, te emocionas, dices que estás bajando. Me emocioné, Mati, igual que tú. No, pero así fue. Así, tal cual, como yo. ¿Cómo qué? ¿Qué dijiste? Así, tal cual. ¿Es cierto? No, no te creo. Neta. Sí, básicamente. Qué impresión, pues qué divertido, la verdad. Felicidades. Imagínate, pues todo el tiempo nos pasamos, y sobre todo ahora, ¿no? Luego de la pandemia, ya uno ni tan siquiera se va a un cuarto con el casting director a trabajar y a presentar el tape, ¿no? Ahora tienes que tener el estudio en tu casa, tienes que tener las luces, tu micro. Montarlo todo ahí. Montarlo todo ahí para uno hacer la pruebita, este, grabar y enviarlo, y enviarlo por el documento. Entonces, esto fue, como digo, totalmente atípico y sorpresivo. Guau, pues un regalo, ¿no? Para ti, para tu carrera. Pues, este, por lo menos, este, pues, una posibilidad más. Claro. Y sobre todo, pues trabajar en otro idioma y en otro mercado, pues ya hay una posibilidad más. Y sobre todo que es una propiedad intelectual muy querida y muy clásica de Hollywood, ¿no? Karate Kid, y que ahora ya eres parte de la mitología de Karate Kid. Me imagino que eso se va a sentir raro, ¿no? Pues, este, ¿qué te diría? Para mí es como, pues, pues me llena de muchos regocijos. Sobre todo, pertenecer a un proyecto y a una historia que está en el consciente y en la memoria colectiva, este, pues, del público. Cuando eras joven, ¿tú la viste? Totalmente, totalmente. Gracias a mi hermano, que la tenía en loop constante. De que tú sabes los diálogos y todo. Pues, más o menos. ¿Tu hermano es el que se fue al ejército? Sí. Sí, ¿cómo sabes? Porque no te compartiste una foto, pero se me hace muy interesante porque una familia, pues, muy diversa, ¿no? Uno que le dio por estar en el medio y demás, y otro, pues, que decidió tomar otro rumbo. Ajá, mi hermano, mi hermano, el exmilitar, ¿correcto? Ajá. Vaya, Tania. Qué buen dato curioso sacó ahí, ¿eh? Perdónenme por prepararme también para este revista. Exacto, exacto. Como ustedes, que llegaron así, nomás.